Hola, hemos hecho un equipamiento personalizado en esta Citroën Berlingo a nuestros clientes Noe y Chema. Es nuestro proyecto 306. Venid por aquí, que lo enseño. Tenemos mesa desmontable, también se puede enganchar en la parte de atrás del maletero, en el mueble extraíble cocina. Espacio para el almacenaje, el VF porti poti, portátil. Aquí tenemos el VF. En caso de emergencia, poder usarlo. También te da como una especie de encimera. Tenemos luces individuales, regulables en intensidad. Enchufes de 12 voltios, USB, o la parte de atrás. Venid que os enseño la zona del maletero. Tenemos el mueble maletero convertible en cama. El hueco para la nevera. También tenemos enchufes de 12 voltios, por si tenemos que utilizar aparatos eléctricos. La parte trasera. Cajones. De almacenaje. Hueco de almacenaje. Maletero. Este módulo es fácil desmontable. Con cuatro tornillos podría salir y desmontarse fácilmente. Voy a colocar la mesa. Y vamos a hacer la cama. La pieza más importante del descanso. Bueno, espero que ya hayas disfrutado del vídeo. Comentar y darle muchos likes. Síguenos para más novedades. Hasta la próxima. Bye.